¡Hola! Soy Kelly. Desde comerse a otras ballenas hasta aterrorizar el mundo marino, aquí hay 10 datos asombrosos sobre Leviathan Melville, la ballena más mortífera que ha existido. 10. Megalodon ¡Cuidado! Los restos que se han encontrado de Leviathan Melville muestran que vivió en los océanos del mundo hace unos 13 millones de años. Durante la época del Mioceno, fue por mucho la ballena depredadora más grande de su tiempo. Durante la época del Mioceno, el océano estaba lleno de especies enormes y variadas que proporcionaban a los Leviathan suficiente comida como para darse un festín. Sin embargo, habría tenido un enemigo poderoso en las aguas en forma de Megalodon. Se cree que estas criaturas coincidieron en algún momento y vivieron aproximadamente al mismo tiempo. El Megatiburón era de un tamaño similar a Leviathan. Y, si bien es poco probable que los dos se hayan casado, es muy probable que se enfrentaran entre sí en la búsqueda de su presa. La mayoría de los expertos piensan que, por varias razones, los Leviathan habrían salido victoriosos si esto hubiera sucedido. Número 9. ¿Qué tan grandes eran? Leviathan Melville fue una legendaria ballena de los tiempos prehistóricos, que fue un feroz depredador de los océanos, pero, sorprendentemente, tenía un tamaño bastante modesto. Su tamaño era de 13 metros a 18 metros. Y pesaba alrededor de 50 toneladas, que es lo mismo que 6 elefantes. Eran casi del mismo tamaño que un cachalote, pero en ningún caso cerca de los 30 metros que puede alcanzar una ballena azul. Después de todo, es la criatura más grande que haya existido. Sin embargo, esto no significa que fuera comparable a un cachalote. Eran mucho más peligrosos y mortales que cualquier ballena de hoy en día. Número 8. ¿Dónde vivían? El primer descubrimiento confirmado de los restos de un Leviathan Melville se realizó en sedimentos de 12 millones de años de formación, pisco en el sur de Perú. Es una región que, debido a varios procesos geológicos, no es la mejor para el descubrimiento de fósiles. Pero es un sitio que es bien conocido por el descubrimiento de varias especies de ballenas antiguas. Algunas de ellas antecedieron al Leviathan por decenas de millones de años, y también los pingüinos prehistóricos gigantes, como los Inkayaku y los Ikadiptes, que eran del mismo tamaño que los humanos. El Leviathan, por lo tanto, vagó por las aguas alrededor de Sudamérica, pero se cree que vivió en territorios similares en los que vivían los cachalotes. Algunas pruebas sugieren que llegaron a América del Norte, y los restos de familiares cercanos se han encontrado tan lejos como Australia, lo que significa que su alcance pudo haber sido las regiones costeras menos profundas de todo el mundo. Sin embargo, se pensó que no se favorecieron de las aguas profundas, principalmente porque la comida era mucho más abundante en las zonas más cálidas y poco profundas. Y ahora, el número 7, pero primero, asegúrate de suscribirte si eres nuevo por aquí, porque tenemos muchos más videos por venir, y si eres un suscriptor que regresa, ¡bienvenido de nuevo! Número 7. Ancestros de la ballena. Las Libiatán Melville fueron los antepasados de todas las ballenas tentadas que aún existen en la actualidad y comparten una serie de características reconocibles. Se clasifican como Fiseroides, que son una familia de ballenas tentadas que se remontan al registro fósil de hace unos 20 millones de años. Ha existido una serie de diferentes especies de Fiseroides que, como el Libiatán, se han extinguido, como el Acroficeter y el Bricmophiceter, pero hay tres que han sobrevivido hasta nuestros días. ¿Sabes cuáles son? ¡Déjalo en los comentarios más abajo que la respuesta está por venir! Como verás, características como las estructuras dentro de sus cráneos, su tamaño y el hecho de que tienen dientes en la boca todavía están presentes. Pero todo lo demás acerca de Libiatán fue muy, muy diferente a las ballenas que vemos hoy. ¿Lo puedes creer? 6. ¿Cómo cazaban? Viviendo en tiempos tan competitivos para la comida, Libiatán Mabel se adaptó bien a la caza en el mar. Al igual que otras especies, tenían una frente grande, que contiene lo que se conoce como un órgano espermaceti, que está lleno de depósitos de cera y aceite con tejido conectivo. La capacidad de este órgano para endurecerse cuando era necesario es la forma en que se cree que las ballenas pudieron soportar las presiones involucradas en el buceo a tales profundidades. Pero muchos creen que Libiatán lo usó para un propósito diferente, como la defensa. Estas ballenas antiguas existían antes de que los cachalotes comenzaran a bucear profundamente para buscar calamares, pero con tanta riqueza de presas cerca de la superficie, no tenían necesidad de hacerlo. En su lugar, hirieron a grandes presas atacándolas, lo que las habría dado una gran ventaja. El uso del órgano espermaceti se ha comprobado en los últimos tiempos, con al menos dos barcos balleneros en el siglo XIX que se hundieron cuando las ballenas macho perforaron agujeros en sus costados, lo que agrega más credibilidad a la idea de que este era su comportamiento normal. Pero, si no hubieran tenido ese órgano, tenían dientes gigantes de aproximadamente 35.5 centímetros. La boca tenía aproximadamente 2.7 metros de largo y 2.1 metros de ancho, con dientes colocados perfectamente para agarrar y arrancar la carne. Tenían poderosos músculos para morder, y los cazadores de fósiles de Europa escribieron un artículo llamado la mordida gigante, y con una buena razón, tenía el bocado más grande de cualquier tetrapodo. Con base en todo esto, más el hecho de que tenía un cerebro más grande, debió haber sido inteligente y rápida para reaccionar, por lo que la mayoría de las presas no tenían ninguna posibilidad, básicamente se comieron otras ballenas para desayunar. Número 5. El Nombre Leviatán es un tipo de dragón o monstruo marino al que se hace referencia en la Biblia. Se cree que esta enorme y veloz serpiente proviene de un mito antiguo, y fue derrotada por Dios, y luego entregada como alimento a los hebreos del desierto. Cuando se publicó el primer informe sobre el descubrimiento de la ballena en el 2010, su género fue nombrado después del nombre inglés del legendario monstruo, el Leviatán, junto con el nombre de la especie, Melvillei, en honor a Hermann Melville, quien escribió Moby Dick, de la obsesión del Capitán Ahab con la caza de un cachalote gigante. Sin embargo, poco después de la publicación del informe, se señaló a los autores que el nombre Leviatán ya se había usado para describir un tipo de mastodonte oscuro, por ejemplo, y que no tuvieron que cambiarlo, ¡aunque era perfecto! Para corregirlo, su género es conocido por el nombre hebreo original del legendario monstruo, el Leviatán, manteniendo su oda al autor. Número 4. Restos fósiles. Si bien los investigadores saben mucho sobre Leviatán, la mayor parte de esta información se ha deducido con base en su conocimiento de cómo se comportaban los animales similares. Hasta ahora, solo se han encontrado los restos de la cabeza del Leviatán. En 2008, en el último día de una excavación paleontológica en el desierto de Piscoica, en Perú, los científicos descubrieron un gran cráneo de cetáceo. Los enormes dientes les dijeron que habían encontrado el Leviatán. Desde este cráneo, queda claro dónde habría estado el órgano espermaceti, pero hay una serie de diferencias interesantes con los cachalotes de hoy. En realidad, se parece mucho más a la de una orca, aunque es aproximadamente tres veces más grande. Su boca estaba llena de dientes, lo que significa que probablemente cazaba de una manera similar a las ballenas asesinas, y tenía una enorme fosa temporal, que es una depresión que se encuentra en el costado del cráneo. Aquí es donde están los músculos de la mandíbula, lo que significa que por poco habría sido increíblemente poderoso, mucho más que los cachalotes de hoy. Número 3. ¿Qué comieron? Como hemos visto, el Leviatán era una máquina de caza increíblemente eficiente, usaban la ecocolocación para atacar a sus presas, y podían usar su cabeza como un ariete contra las criaturas más grandes y sus fuertes mandíbulas para desgarrar la carne. Esto significaba que prácticamente todo lo que vivía en el océano era una presa potencial del Leviatán, con la única excepción de aquellos organismos que eran demasiado pequeños para que se preocupara por ellos. La respuesta corta a la pregunta de qué podían comer era de todo, y cuanto más grande, mejor. Al estar en la cima de la cadena alimenticia, habrían tenido que consumir grandes cantidades todos los días, y se cree que su dieta consistió principalmente en otras especies de ballenas de gran tamaño, delfines y focas. Lo más probable es que podía comer cualquier cosa que pudiera atrapar, ya que probablemente tenía hambre todo el tiempo. Podía alcanzar velocidades de hasta 49 kilómetros por hora cuando fuese necesario, por lo que nada era seguro. Las especies de tiburones, incluido el megalodón, y otros peces grandes hubieran sido igual de atractivos, lo que está muy lejos de los cachalotes de hoy en día, cuya dieta consiste principalmente de plankton. Los humanos no hubiéramos tenido oportunidad. Habríamos sido un simple aperitivo para este gigante si hubiéramos estado a su alrededor al mismo tiempo, ya que sus enormes cabezas significaban que hubieran podido tragarnos de un solo bocado. Número 2 ¿Por qué se extinguieron? Los Lidia Tam vivieron al mismo tiempo que otros grandes depredadores oceánicos, lo cual no es una coincidencia. Era un momento en que la vida en el mar era abundante y había mucha comida para sostener a las poblaciones de criaturas tan grandes. Ese entorno que permitió que el Lidia Tam y el megalodón prosperaran, también fue lo que finalmente condujo a su desaparición. No sabemos exactamente cuándo se extinguieron, pero al final de la época del mioceno, el planeta experimentó un período de cambio que vio fluctuaciones en las temperaturas y corrientes de los océanos. Esto habría impactado drásticamente el número de delfines, focas, ballenas más pequeñas y otros animales que se encuentran más abajo en su cadena alimenticia, lo que a su vez significó que los depredadores del ápice tenían un suministro de alimentos que disminuía rápidamente. Lidia Tam se habría visto obligado a mudarse a regiones menos profundas, donde había más comida, pero al final no habría sido suficiente para sobrevivir. La enorme cantidad de comida requerida para sostener grandes carnívoros es una de las razones principales por las cuales no existen tales criaturas hoy en día. Ahora, los que se aprovechan únicamente de la carne tienden a ser mucho más ineficientes y de menor tamaño para enfrentar las condiciones cambiantes, y los animales más grandes son los que pueden alimentarse continuamente de la vegetación. Y ahora, el número uno. Pero para aquellos de ustedes que adivinaron que los tres fiseroides vivos de hoy en día son el cachalote pigmeo, el cachalote enano y el cachalote de tamaño completo, ganan con la palabra cachalote, ¡felicidades! Número uno. Sus dientes eran enormes. Cuando se habla de animales con dientes gigantes, es probable que pienses en el Tyrannosaurus Rex, un tigre dientes de sable, o incluso en el megalodón. Pero el Lidia Tam tenía los dientes más grandes en la boca que cualquier otra criatura conocida. Crecían hasta alcanzar los 35.5 centímetros de largo. Los dientes del T-Rex, en comparación, alcanzaron hasta los 30 centímetros. Los dientes del tigre dientes de sable crecieron hasta los 28 centímetros, y los dientes del megalodón más grande que se hayan encontrado jamás nunca midieron más de 20 centímetros. Curiosamente, esto no significa que tuvieran los dientes más mortales. Sin embargo, a pesar de ser tan grandes, los dientes de otros animales pueden ser considerablemente más afilados que los del Lidia Tam. Fue la combinación del tamaño y el poder de su mandíbula lo que hizo que pudieran causar un daño extremo. Su mordida fue el bocado más grande que cualquier especie de ballena haya tenido, y una de las criaturas más mortíferas de todas las que han vivido en los océanos del mundo. ¡Gracias por ver el video, recuerda suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez!